Lente Regional, noticias y opinión. Es una sesión muy ilusionante y es una sesión muy ilusionante porque vamos a tener más de 50 entidades del orden nacional, van a estar las dos gobernaciones, la totalidad de los alcaldes. Vamos a estar con un renovado compromiso del ejército y su programa de fe en Colombia, el número de cooperantes internacionales aquí es uno muy significativo. Tenemos no solamente lo que se ha logrado a través de la Agencia de Renovación del Territorio con más de 90 entregas que hemos hecho, hemos tenido obras por impuestos, tenemos a Ecopetrol vinculado, tenemos tres proyectos de esa naturaleza, tenemos en el OCAD PAS y si sumamos todas estas inversiones terminamos el 2020 con más de 250 mil millones de pesos que se están ejecutando. Obviamente el reto es el 2021, en cada uno de los capítulos hemos identificado los proyectos que se van a realizar. Emilio José Archila, el consejero presidencial para la estabilización, también se refirió a las expectativas que hay para el 2021 en materia de viabilización de proyectos. Nosotros tenemos, ellos tienen grandes expectativas y nosotros tenemos grandes expectativas en ellos, estos alcaldes han sido, han estado a la altura de la responsabilidad histórica que tienen. Nosotros recibimos alrededor de 3.300 iniciativas de las comunidades, los alcaldes incluyeron la tercera parte de esas dentro de sus planes de desarrollo municipales y locales. Eso nos habilita para que las fuentes de financiación que estamos consiguiendo, el tema de regalías en el que hemos tenido el apoyo del Congreso de la República, el tema de obras por impuestos en el que tenemos el apoyo del sector privado y muchas con los presupuestos de los departamentales tengan esa validez de implementarse. Los alcaldes del departamento del Caquetá aspiran de que estos proyectos que serán presentados en los programas de desarrollo con enfoque territorial, pues sean una realidad para cada uno de sus municipios. La Cámara de John Hernández, soy Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.